Defensoría del Afiliado y el Usuario Nuestra misión es identificar el grado de satisfacción del cliente con la promesa de servicio y orientar la voz de los afiliados y usuarios para proteger sus derechos. Asimismo, nos aseguramos de velar por la protección de los datos personales de nuestros afiliados. En la Defensoría del Afiliado y Usuario CAFAM, hacemos que tus peticiones, quejas, reclamos, sugerencias o felicitaciones tomen fuerza y se reflejen en acciones de mejoramiento para todos. Recuerda nuestros canales de comunicación. PBX 646-8000, Opción 2, Contact Center 307-7011, Correos electrónicos, DefensorDelAfiliado, arroba CAFAM.com.co o DefensoríaDelAfiliado, arroba CAFAM.com.co Línea Nacional 018-012-2326, Sede Administrativa CAFAM Floresta, Piso 3, Bloque 3 y embusones de sugerencia, Yo Opino, ubicados en todas nuestras sedes a nivel nacional. Día a día, mejoramos gracias a tus comentarios y opiniones. CAFAM, siempre a tu lado para apoyarte. Vigilado Super Subsidio.